Y venga Si tú quieres bailar, conmigo este cumbión Yo te voy a enseñar, pa' que bailen mejor Con la cabulla está, bailando este cumbión Con el mecán está, bailando este cumbión Ahora le toca a usted, correr el diapasón Ahora le toca a usted, correr el diapasón Llamas y caballeros, les presento a René y su guitarra Ayome, 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 ayome Llamas y caballeros Con ustedes, la luz roja de San Marcos En la placita de la vieja barriada Dicen que sale, que sale una brujita Y yo quisiera que me saliera a mí Y yo quisiera que me saliera a mí Para ver, para ver si va a sufrir Que sería de la pobre brujita Si llegara a caer en mi mano Le aseguro que no asustaría a más nadie Con lo que yo le tengo pensado La castigaría, sí señor Con la guacharaca Con la guacharaca Con la castigaría Yo le daría Con la guacharaca Tu garrotera La castigaría A medianoche Con la guacharaca Pa' que remete La castigaría Con la guacharaca Con la guacharaca Con la guacharaca Con la castigaría Yo le daría Con la guacharaca A medianoche La castigaría Ay, sí señor Con la guacharaca Con la guacharaca Con la castigaría Ay, sí, señor, no a la bacharaja Ya casi me voy, tonto y ligerito Ya casi me voy, a buscar muchachas Porque estoy pegado, por una machaca Dicen que el amor, se da con más ganas Dicen que el amor, se da con más ganas Si uno está pegado, por una machaca Ay que chaca, 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 chaca Ay que chaca, 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 chaca Como piga la machaca, la hallaca Si, 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 no, 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 no Y esa machaca, puro movimiento Si, 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 si Y él compare, Marbel, puro movimiento Si, 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 ay, 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 ay Ay, si, 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 no, no, no Ese animalito, Vicky ya rebata Ese animalito, Vicky ya rebata Y si me demoro, estiro la pata Y si me demoro, estiro la pata Como pica la machaca, la machaca Como pica la machaca, la machaca Señores, voy a decirle de un dicho Que es muy jocoso, ahí en Venezuela está Para hacerlo más famoso la pista Voy a seguirle y hacerlo más popular Ese dicho en Venezuela, por cierto Es muy pegajoso, ya se los voy a decir Todo aquel que lo remeda Él lo siente bien sabroso Porque el dicho dice así Sacúdete, 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 sacúdete Mi señor Y es verdad que es sabroso Porque dice Sacúdete, sacúdete, sacúdete Sacúdete Y yo le digo Al chel Sacúdete, sacúdete Y como dice Movimiento Yo nunca había bailado Pero hoy en día Si me entusiasmado Con este ritmo de la charanga Porque me he dado cuenta Que tal los cojos botan la mula Y se sienten buenos cuando la bailan Yo nunca había bailado Pero hoy en día Si me entusiasmado Con este ritmo de la charanga Porque me he dado cuenta Que tal los cojos botan la mula Y se sienten buenos cuando la bailan Charanga En la costa se goza mucho con charanga Pachanga En la costa se goza mucho con pachanga Charanga En Colombia se goza mucho con charanga Pachanga Venezuela también la mueve con pachanga Charanga Pachanga Pachanga Charanga Pero mira, mira, mira Que esa vieja no descansa Por el modo de mirar Me parece que no duerme anoche Si amanece en la rueda del matango Ella quiere que la muerte Se le lleve carangando Charanga 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 Es una buena ganga Y ahora viene la sabrosura del... El hombre del saxo Con de oro, nada menos que chucho, chucho, minguí Ay, 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 ay Ay, cuidado que te muertes y te echababas Que lo que tienes más de radio Ay, cuidado que te aruñes y te alcanzas Que lo que tienes más de radio Ay, cuidado que te muertes y te echababas Que lo que tienes más de radio Ay, cuidado que te aruñes y te alcanzas Que lo que tienes más de radio Mal de radio Mal de radio Mal de radio Mal de radio Y como dice Es un padre Marbel tiene un perrito Que se la pasa bravo Ahora mordió al poncito ¿Por qué le jalo el rabo? Se pasa, brinca y salta Que parece una fiera ¿Será que le hace falta Tener su compañera? Y yo que le estaba viendo el ojo Vidoso que ya no estaba tan cariñoso Corre que corre con su locura Por el hocico botando espuma Le dije a Marbel Ay, cuidado que te aruñes y te echababas Que lo que tienes más de radio Ay, cuidado que te aruñes y te alcanzas Que lo que tienes más de radio Ay, cuidado que te aruñes y te alcanzas Que lo que tiene es Manderradia 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 Ahí mordió Toniel Manderradia Ahí mordió a Marben Manderradia Ahí mordió a Campillo Manderradia Ahí mordió a Domingo Manderradia Ahí mordió a Miguel Manderradia Y yo que le estaba viendo el ojo virioso Que ya no estaba tan cariñoso Corre que corre con su locura Por el hocico botando espuma Le dije a Marbel Con el gallo mojado Con el gallo mojado Y al rato de estar en su casa Se puso lo más contenta Me abrazaba y me besaba Me dijo mira Niceto Yo tengo el gallo mojado Y te pido por favor Que me lo vengas a secar Con mucho gusto Manuela Si quieres que te lo seque Yo te lo voy a secar Si quieres que te lo bese Yo te lo voy a besar Quieres que te lo acaricie Te lo voy a acariciar Pero de tanto acariciarlo Ella se volvió a quedar Con el gallo mojado 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 Parece de allá de Acapulco Y si no, que lo diga el licenciado Jorge Pérez Villanueva José Pina, puso un baile cuando ella vivía en la sierra Y yo ahora, vengo a contarle la historia de las parejas José Pina, puso un baile cuando ella vivía en la sierra Y yo ahora, vengo a contarle la historia de las parejas Todita tenían apodo, miren que casualidad La que bailaba con Polo, le dicen Patagán Baila, que bailaba con Juan, le dicen Boca y Caimán La que bailaba con Nacho, le dicen cara de Gacho La que bailaba con Toño, le dicen Narita y Moño La que iba con Fortunato, le dicen cara de Gato La que andaba con Ramón, le dicen cara de Camión La que andaba con Miguel, le dicen Boca y Cariel La que andaba con Angulo, le dicen cara de Cú Culebra Cascabel, Culebra Cascabel Culebra Cascabel, Culebra Cascabel José Pina, puso un baile cuando ella vivía en la sierra Y yo ahora, vengo a contarle la historia de las parejas José Pina, puso un baile cuando ella vivía en la sierra Y yo ahora, vengo a contarle la historia de las parejas Todita tenían apodo, miren que casualidad La que bailaba con Polo, le dicen Patagán Baila, que bailaba con Juan, le dicen Boca y Caimán La que bailaba con Lacho, le dicen cara de Cacho La que bailaba con Toño, le dicen Narita y Moño La que iba con Fortunato, le dicen cara de Gato La que andaba con Ramón, le dicen cara de Camión La que andaba con Miguel, le dicen Boca y Cariel La que andaba con Angulo, le dicen cara de Cú Culebra Cascabel, Culebra Cascabel Culebra Cascabel, Culebra Cascabel Tengo una gorra de lona y juego tu por con ella Me emborrachito y tiro puño y la gorra no se me cae Me llevan al hospital, insulto a las enfermeras Me avientan de un quinto piso y la gorra no se me cae 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 Música Me gusta bailar bandando, empujo y busco problemas Me han dado mi garrotera y la gorra no se me cae Música Si me engancho en un avión, la brisa me arranca el pelo Me tiro de un edificio y la gorra no se me cae Música La gorra no se me cae, la gorra no se me cae La gorra no se me cae, la gorra no se me cae Música Bueno, como se va a caer, si esta pegada con colbón Así como se pega Armando a postra con su pareja Música Este es para que bailes Cuatro, Teresa y Reymundo Por todo el mundo Música 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 Gracias.